muy buenas amigos de youtube soy rurrogamer bienvenidos a otro episodio más de ring world biotech después de esta batalla tan increíble después de lamernos las heridas un poquito ahora nos toca lamernos bastante más las heridas la verdad y arreglar un poco el desaguisado me llega la siguiente notificación momento de crecimiento de para brian fernández vamos a ello venga va vamos a mirar a ver qué nos dan vale nos dan la edad biológica de 10 años y experimentado un momento de crecimiento él se siente con entusiasmo para los próximos meses brian fernández agradece que rara vez se sienta enfermo y se está haciendo una mano la verdad pero bueno que se interesa en pasar más tiempo en escribir una historia sobre un familiar que caza seres psíquicos con poderes terribles está escribiendo sobre cero skills brian fernández es ahora lo suficientemente mayor como para hacer el siguiente trabajo es médico vigilante construir o arte elige dos habilidades para brian fernández para aumentar su pasión por por aumentar su pasión tiene socialización podemos aumentar en agricultura que va a ser que no tiro tiro que va a ser que sí y cuerpo a cuerpo va a ser que no entonces que nos queda agricultura o socialización no sé ya que tiene socialización a lo mejor a lo mejor merecería la pena meterle esto sí elijo un rasgo para que vayan fernández gane interés interés química sueño interés química son todos unos drogadictos sueños rápido o no necesita dormir tanto una persona normal si él está durmiendo una cama o el suelo estará completamente descansado en dos tercios del tiempo habitual bueno no está mal el artista torturado va a ser que no hay neurótica pero quien quiere ponerle esto a su hijo hombre puede ser divertido pero vamos a ponerle sueño rápido porque queremos hacer de él una máquina ya tortura iremos a otro por ahí y ya está pues mira la idea de este capítulo es en este capítulo vamos a hacer varias cosas ya está y ya tenemos aquí a nuestro amigo brian fernández con 10 años le falta un crecimiento 11 para los 13 años creo si no me equivoco pero no está mal el personaje ya tiene ahí buenos buenas buenas habilidades la verdad pero la maldita máquina es micro está aquí micro está aquí si no tuviera el pulmón derecho destrozado les he puesto en una luz roja aquí pues porque porque no si os fijáis de todas formas he hecho varios he metido un par de mods más uno que le mete como el vapor dentro del efecto de vapor dentro de cuando afuera hace mucho frío dentro que hace calor crea como una generación de vapor vale natural y eso es lo que estáis viendo que por eso no brillan tanto las luces y luego el segundo es la sangre cuando dicen por sobre la sangre y demás pues se van a hacer huellas después es muy chulo se llama bluta dónde están una cosa así mola y luego he metido uno que aparecer las noches más realistas es decir fijaos aquí hay luz en luz la luz se refleja en toda esta zona y en la pared pero fuera ahí está muy oscuro pares es así el mod funcionar de esa manera vale es para mí que ha sido ejecutado dios mío hemos matado a maker quien lo ha matado muy bien muy guay habrá que hacer esto por hercia está alimentando a quita ya está hemos ejecutado al la prudencia tía intentando reclutar a guita vayan puedes llevar allá lo están llevando por ahí se será por cadáveres todavía no hemos tirado los cadáveres me cago en la leche vale me he dicho una cosa para los para los mecas grupo 1 entonces para hacer la prueba he metido a este soldado en el grupo 2 y vamos a decirle que auto recarga latente pero que luego me acuerde a puedes contar escoltar 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 a quien evidentemente a ahora que está dentro y me fío más de un mecanoide tira perfecto vale tenemos un montón de tenemos un montón de mármol aquí y yo creo que va siendo hora de de hacer esto bien de dejarlo con suelo y tal vamos a hacer suelos de mármol todo esto tenemos de caliza por lo cual vamos a poner aquí caliza 20 y 20 a ver está inyectar su 1 de pila para combinar mierda no tenemos espacio aquí está bien no he dicho nada y lo dicho vamos a darnos las heridas yo lo que quiero es investigar la herrería para investigar el maquinado para investigar las prótesis esa es mi idea una vez hagamos esto el capítulo estará concluido vamos a rezar para que no nos ataque nadie bueno rezar por más que recibe hasta el proyecto de granito vamos a hacer 6 de granito venga va y aquí muro de granito muro de granito todo esto vamos a hacerlo así hay los niños trabajando en la mina claro que sí tenemos 11 tenemos 11 de acero hay que resucitar al mecano y d 0 no podemos porque no tenemos vale vale no pasa nada enseguida vamos a resucitar a parados que sé que nos falta de aquí todo esto y esto también por favor esto va a ser nuestro mega super ya está perfecto vamos a ir a por un maquinado investigando sin pausa mola en la luz la luz roja ya tiene 51% falta un día entero para que para que vuelva a la vida el pobre hombre tenemos cuatro subnúcleos básicos perfecto entiendo de perfecto dice que tiene vestimenta andrajosa es que tiene un gorro de al ancha bastante cutre entonces vamos a hacerle aquí no sé si nos queda algo de para hacer prendas pero si nos queda vamos a hacerle un gorro un sombrero cónico como el de todos me sobre lo cómico para ir a la moda eso mirad ahí como prudencia le enseña para ya en fernández hay a sumar y de venga ese ave tíchea me tíchea me fuerte pero le estamos dando muy fuerte aquí a la ver mi idea es que esto sea la herrería en un futuro y aquí hacer un buen buen lugar de investigación fijaos el vapor como mola no sé si lo estáis viendo pero aún llamar a la solar dios mío no bueno total no creo que pase nada excepto que se mueran de frío tú qué tal lo llevas lo del frío bien no tú te estamos intentando reclutar no porque tú eres un personaje que sabe hacer minería magollón y la minería nos hace mucha falta por ahí el cuerpo cuerpo no está mal así que bien bien la mamá mola el personaje ahora esto me lo lleva para ella también bueno será por basura gente no tenemos otra cosa que basura vale ya tenemos recuperado a inservenin 404 bots vamos a mirar los nidos ahí que guay los nidos no nos queda tela ni nos queda nada si es que fuera hace 5 grados bajo cero estamos a 7 de julio costo que estén enviando ahora sigue o repartiendo insultos dios mío ella seguirá prudencia lanzando insultos esto sucedió debido a su mal humor el colmo fue me insultaron pero quien te insultó cojo de prudencia comentó algo sobre jugar al billar con ala me has insultado yo no juego al billar esto es un insulto cuchichearon sobre arbustos pero fue ella la que llama prudencia rendajo eres una rendajo ahí están insultando vamos a ver los pedazos insultos insultó abiertamente el acento de prudencia tienes un acento de mierda me encantan estas cosas va a ser el llamo prudencia asesina pues sí pues sí y con orgullo ya está no ya terminó dice vizzeri no puede alcanzar la prudencia la desnuda así la desnuda así que decidió reorientar sus insultos hasta hasta cero skills no está cero skills está investigando como no vamos a poner aquí es todo así esto va a quedar guapísimo cuando funcionen las luces y todas esas cosas que está investigando y sin luz y sin nada está diciendo total que que es lo peor que puede pasar están todos jodidos gracias a gracias a ver si de encantados de la vida o por ello desde luego tía bueno habrá que hacer más luces por lo que estas luces dan una mierda de luz iluminación 50% y aquí iluminación 50% pues parece más luminoso esto sinceramente bueno lo dicho vamos a hacer una luz aquí una luz aquí y una luz aquí esto lo vamos a mover también de hecho lo vamos a mover ya vagabundos se une como un cantinero de nombre sir ha llegado y que un cantinero ojo ya que nos va a vender alcohol ha llegado y quiero irse a la colonia él está dispuesto a contribuir pero no se irá voluntariamente alegando que no tiene otro sitio aquí puedes optar por rechazarlo y enviarlo lejos sin embargo tus colonos se sentirán molestos al rechazar a alguien necesitado dale dale trepa acá ven aquí señor cantinero llegaron personas a verlo sí como hola el sir o estras como a ver el personaje o no sabe disparar aquí en esta colonia no tienes hueco aquí sólo somos unos malditos asesinos bueno tú eres el esclavo venga va socialización 8 ojo medicina 7 oye pues lo de la medicina no viene no viene de perlas este va a ser el médico ya está ya tenemos un médico por cierto deciros que si queréis participar en el siguiente sorteo de nombres va a ser esta semana apúntate ya hoy al discord hoy mismo métete dentro y ahí hay una un canal donde podemos participar vamos a poner a este al de versiere y al del otro militar vale y ya el domingo vamos a tener los nombres vale y lo más seguro es que el sorteo sea mañana mismo de acuerdo porque porque no puedo retrasarlo mucho más porque si no va a ver cuando grabo el vídeo del domingo vale entonces métete porque si quieres ser el médico o si quieres ser versere que es la que insulta y puede ser médico 2 a partir de ahora y aquí médico 3 micro tac y micro tac y ojo que puede ser médico en un futuro no está mal descansar cuidado de niños lo ves es que a este sí que puede ser el del cuidado de los niños vigilante perfecto este va a ser el que va a convencer a todo el mundo de que se reclute por supuesto construcción bien perfecto cocina 5 a ver la idea es que bueno vamos a decirle es que claro estos hacen ya lo que hace lo que hacía prudencia a ver 4 cortar plantas 4 lo de cultivar también 4 tú te vas a dedicar a limpiar a limpiar vale sastrería 4 fabricar 4 y arte 4 venga le damos tú vas a ser el médico necesitamos una cama necesitamos una cama ya donde estamos estamos aquí a ver colega necesitamos más más habitaciones más todos es que no cabemos aquí y déjame pensar un momento estaba lleno además muerta de hambre pues pues te voy a construir aquí una cama de muquetanito en un momento espera no será este uno de los de centero nudista sí claro que no es cierto congelado tú estás flipando o capi one piece estaba esclavizado por el sistema y justamente tú vas a ser uno capi one piece bueno anda fiesta de la cuerda desnuda bueno pues tú vas a llevar ropa de no sé cómo lo vas a ver pero pero me da igual anda cama de granito y te lo ponemos aquí y ya está y que te lo construyen cuando puedan muro de granito y puerta de granito no 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 de acero como de acero como de hacer que diré esto si no tengo hacer de granito y la dejo abierta ya está ya nos está poniendo guapo ya el señor este la quita el gorro así vas a cambiar de estilo anda vamos a ver cómo lo dejamos el gorro esto de mostrar ropa mostrar el gorro es un fracaso de por el mod que le he puesto cabello cabello mira le vamos a poner aquí el pelo así esto es como mola azul barba roja barba roja ya lo tenemos ya tenemos aquí a barba roja vale y la barba la barba va a ser ésta no está está aquí tipo no tipo enano está la más larga que haya a ver un momento porque o si se 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 está tatuaje facial pues no va a tener esto te lo quitas este ataje corporal esto no me importa el color de la ropa y el de tu ideología esto que es esto que lo poseen de la ideología esto el color favorito es tocar los favoritos y esto con el favorito pero aceptamos mirad por lo menos un poquito más de luz aquí sabes que da gusto verlo eso que le construye la camita habrá que cazar llenas espero un momento porque habrá que cazar llenas que esto es otra cosa que es que hay tres llenas por aquí vamos a cazar llenas dibujando en el suelo inocentemente viendo cómo se hace el trabajo viendo cómo se cocina ya no te vas a venir aquí y brayán fernández también está limpiando los pobres el pobre está limpiando los gravatos a ver y vamos a disparar todos a este animal salvaje con la esperanza de matarlo de un solo golpe mercaderes de objetos exóticos o no no demasiado cerca no se acerca ahora no aciertan sabes dale que lo corremos nosotros más que yo venga va ya está perfecto ahora vamos a ir a por la otra vamos a erradicar toda vida animal ahí 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 venga 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 otro golpe otro golpe vale 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 no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos venga y faltaría una llena nada más no vale matalas y vegetal malditos niños no vamos y esto lo coges cuando puedas y hacemos más carnet cuando quedan queda una que está a tomar por saco en el mapa ya vendrá aquí ya vendrá la llena soy este colega yo creo que está haciendo esto a estar resucitando apoyo 55 vale perfecto investigaciones completadas un maquinado había leído marmitaco sabes vamos a hacer las prótesis entonces venga sir demuestra tus habilidades sociales vamos a negociar vamos a negociar muy fuerte tenemos dinero casi no pero bueno no pasa nada hombre no venden un gato o qué guapo el gato es un mainecum de estos los enormes los que parecen tigres qué guapísimo es guau me encantaría pero pero claro 924 dólares de plata componentes deberíamos comprar componentes subnúcleo deberíamos vender subnúcleo no sé espera un momento quiero mirar una cosa o desde que es esto que es esto esto me lo he recomendado la lanza la psicolanza de locura sí pero al plástico acero por ejemplo lo necesito es que necesito vender cosas y no no puedo no la puedo comprar la psicolanza de la locura lo siento puedo comprar componentes puedo venderle un súper a mirar pero no te vaya muy lejos 7 con esto no quiero mirar cuánto cuesta hacer un subnúcleo detalles dos componentes 50 de acero dos componentes 50 de acero vamos a hacer cuentas si cada componente me vale a mi 40 dos componentes son 80 bueno realmente son 78 vale y el acero aquí no lo puedo vender entonces me sale rentable vender dos subnúcleos por ejemplo y comprar 67 8 así hacemos más un núcleo la lástima son estas mierda desestabilizador mental que es esto inflige dolor continuo al usuario me gusta sufrir algunas autoridades utilizan el desestabilizador mental como castigo a largo plazo colmillos venenosos ojís ojísima era bueno qué bueno el procesador estomacal sí claro tengo otra cosa es hacer esto transporta esto anda que se pochan y esto lo necesitamos si o si ya tienes cama macho yo tienes cama aquí va a ser tuya y el cantinero vamos a darle caña es decirle así que lleve 3 de medicina siempre encima para curar vale ya tenemos esto preparado 0 despiertas y ahora vas a resucitar el último ya tenemos ahí vale está resucitando paradox que es el objetivo principal de este de este episodio se encerró su habitación prudencia pronuncia está en la mierda chaval pronuncia está sufriendo la venganza de estar enfadada por eso pues por los insultos me insultaron por tres mira está cinco pistas recientes entonces no no ya pero dónde quieres ir en pleno invierno nena dónde quieres ir si es que además no hay nada alrededor que podamos ahí y atacar ya habrá en primavera no te preocupes tú no te preocupes que siempre sale algo vale va a ver qué hacer va a ver qué hacer dos pantalones dos hombres un sombrero cónico más y va a ver qué hacer también sí que te pasa a ti del equipo que tienes tú que es la mierda en todo caso el pantalón un pantalón cuanto puedas hacemos un pantalón eso es por fin enterramos a los muertos y van a estar un poco más tranquilos la verdad bien es hora de hacer más suelo vamos a dejar esto un poquito mejor porque sé lo que parece es lo que parece vamos a hacerlo así por ejemplo mercaderes de armas nos vienen un poquillo raros como no se lleven la basura me parece a mí que que poco más podemos hacer ah bueno podemos venderle toda esta mierda que tenemos aquí brian fernández y microta que están sin hacer nada o mira que bien venir porque necesitamos hacerlo por un tubo así que vais a ir por ello luego también vais a tener todo esto vamos a liarnos a hacer hacer cosas pero vamos ya te digo yo que un montón tres de estas pues tres vamos a decirle que hay que hacer tres de granitos más cosas más cosas que hay que hacer venga esto crecimiento ideal no sé cuál con el frío que hace no me extraña que no crezca esto que es granito está me lo llevamos vamos a acordar que esto va a quedar precioso mi idea es poner aquí la pared de hecho vamos a hacer aquí el hoyo pues habla poquísimo de que ya estamos descubriendo lo de las prótesis vamos a poder ponerle también un hospital estaría muy bien hacerlo mira lo que te digo toda temperatura tiene 17 grados yo creo que es hora es hora es hora de hacer un respiradero aquí para los mercaderes de armas como viene siendo habitual no vienen por ahí vamos a vamos a meternos por aquí prótesis para investigaciones vale primero esto lo mismo podemos venderle uno y comprar 4 a esto te lo llevas que es una mierda esto te lo llevas que es una mierda esto te lo llevas que es una mierda yo toda esta mierda que me está ocupando espacio aquí no la quiero para nada la porra de acero no sé qué decirte con la porra de acero vamos a ver más cosas en la zaganada por supuesto que no porque no va a hacer falta en el próximo episodio sí o sí la escopeta hasta la ametralladora la ametralladora 17 dólares nada más pero tú estás loco que el bandolera pues te la voy a vender mira vamos a vender bandoleras o bus o bus espada de plasma no va a ser que no va a ser que no porque porque lo que hay que hacer es moverse rápido ostras casco samurai bueno yo creo que está bien medicinas no tengo ni voy a tener así que nada hasta luego más mortisueño que es esto no tengo no tengo por ahora la producción de zumo go tenemos que hacer laboratorio tenemos que hacer un montón de cosas prótesis prótesis vamos a investigar la armería porque no vamos a poder investigar los morteros o sea habla poquísimo de la potencia que tiene ceros que investigando ellos es impresionante tiene claro intelectual 20 tú me dirás vamos a reinstalar esto aquí y vamos a reinstalar esto aquí brote de vaina me da igual vaya vaina me vamos a poner todo de mármol así más bonito dice que no tengo mármol está volado que no tengo mármol líder súper velocidad hace 2345 lo vamos vamos a investigar esto en breve no me lo esperaba yo que investigamos tan rápido todo esto 86 por ahora no y mirando arbolitos mira esto lo que yo os decía de la sangre que mola un montón un canguro como haber un canguro aquí mirando qué guapo qué guapísimo un canguro por favor ya está la llena ya tiene que comer ya me va a dejar en paz no estaba bien está por ahí míralo míralo ya tenemos carne gente ya tenemos carne un león tenemos la carne de un león y de una leona los ha matado la llena sabe que los ha matado la llena dios mío cuidado quién eres tú bueno por lo menos apoyo no se lo comen la parte buena armería parte de investigaciones pero nos vamos a los morteros que imagino que no se agafa y imagino y quiero decir que a lo mejor no viene bien cuidado ser tú eres el típico que no puede atacar como tenga hambre la llena la hemos liado menos mal está descojonando la llena de nosotros y esto no le falta me faltan cinco horas he preferido cambiar el color estoy dando el color porque me mola más que sea esto aquí en plan laboratorio súper secreto rojo sabe lo que te digo y me mola como bastante más y esto hay súper fucsia vale 0 este ya está bien ya tenemos a este otro que le vamos a asignar al grupo 2 que por ahora no nos hacen falta es en plan de no no es necesario tío vamos a vamos a hacer esto no estamos hablando por los enemigos país de zafue no se voy mod no sé ni idea dónde están y esto va poco a poco llenándose de tal pero uno al día bueno ya de todas formas como no nos están atacando ahora mismo vamos a hacer una vez de granito por ejemplo ojo vamos a por ello nueva misión disponible de la reliquia nueva terror reverenciado ya pero es que yo no quiero seguir las estas del compartimiento del domino sabes o un lanzador de proyectiles de humo de cañón ancho o nada nada paso paso de hecho gente vamos a jugar este día y lo vamos a dejar aquí para que el próximo episodio cuidado he visto o bueno y hace un grupo sobre está visitando a colombia y siquiera tienen para el comercio comida cruda que pasa y porque la carne no aquí la carne aquí hombre claro están metiendo la carne en otro sitio ahí está ahí está ocupa menos espacio fantástico la idea y es que el primero no te quedes aquí encerrada vale prudencia porque eso significaría bastante es algo bastante mal para ti tenemos carne de sobra no para no estaba llena y el canguro va a durar muy poco bueno anda esto de aquí suena bien desmontarlo a ver si bajamos al maldito invierno bueno este le queda menos no voy a decir le queda poco pero si le queda menos pero si le pongo aquí pierdo pierdo espacio para poner aquí a ver traerme esto para acá que es mármol aquí nadie descansa a ver habrá que pensar en algún día en hacer las defensas en romper este coche de aquí de aunque a lo mejor no lo rompe el mecano y ya está el harvesteador está un poco yo creo que al harvesteador lo podemos pasar por ahora bueno no porque tenemos aquí esto que está a punto de alcanzar la madurez y gente lo dejamos en el próximo episodio vamos a ver qué pasa vamos a si podemos llegar a enfrentarnos contra el bicho que yo creo que sí yo creo que queda más poco por hacer realmente hay gente que me ha recomendado que tenga tres mecanoides de asaltos creo que no es necesario ayudando una amiga espera tú pero siempre siempre que me despido pasa algo siempre matemático una nueva misión está disponible se llama ayudando una amiga y lo cogros genio moral de la facción soler solicita un favor su amiga cat en pp cerrell está interesado en el aprendizaje de otras culturas ella quiere que tú la hospedas en teco durante 10 días peper no hará ningún trabajo venga hombre pero a tú que me dan medicina de glitter world que fuera que es esto casco de meca comandante sí sí explícame lo que es esto un casco de combate de tejido de plástico acero diseñado para los mecano mecanizadores de batalla lleva incorporados ordenadores y potenciadores de señal que aumentan moderadamente la banda ancha máxima del portador esto permite que el mecanizador controle más mecas y está buenísimo esto y esto que es un casco blindado de alta tecnología con una computadora en estado incorporada y una placa protectora de tejido de plástico acero costoso y hermoso un blindaje prestigioso como éste generalmente está hecho para aquellas personas de alto estatus los hilos de él ex integrados también mejorarán la sensibilidad psíquica del portador no 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 te vienes te vienes día a día te vienes día a días te vienes día a día claro que sí de hecho te vamos a poner otra literatura que está aquí y bajas señora tú sabes construir no es este momento de construcción pues esta es una máquina la verdad que si construcción 4 pues te vas a construir esto venga dale ya vino peper peper no va a hacer ni el huevo no ha dicho sino ser paciente y descansar y comerse mi comida vale perfecto llegaron las cápsulas ir al lugar donde está ah vale todavía no han dado claro digo dónde está la cápsula maldita del casco sabes que lo lo quiero ya vale pues la idea puede ser que pasen diez días que pasen diez días espera que mi crota que no está haciendo nada a la carbar necesitamos acero que pasan diez días terminar un poco la base vale si queréis lo hago un poquito fuera de cámara y tal y hacer el laboratorio aquí unas habitaciones más decentes esto lo dejamos en plan pues eso puedo romper incluso esta puerta de aquí y esta puerta de esta pared y hacerlo como una especie de taller de taller donde metamos esta historia y donde metamos esta historia por ejemplo se me ocurre aquí hacer el laboratorio con el bueno con el banco de investigación bueno y quitamos esta ya si podemos investigar lo siguiente y aquí pues más cosas y yo creo que con esto ya estaría pero sobre todo habitaciones porque yo pienso que aquí nos cabrían tres habitaciones creo que un pasito en medio o a través del laboratorio podrían entrar se podría plantear así se podría plantear así se hace un poquito más largo esto por aquí hasta así a ver y esto me va a fastidiar bueno no porque para las habitaciones no se podría intentar lo hacemos de esta manera porque tenemos suficiente material de hecho vamos a darle aquí bloque de mármol otros siete y nos vemos en el próximo episodio un saludo hasta luego y nos vemos en el próximo episodio un saludo